Música Venías de muy abajo Pedro Si, claramente, pero bueno, yo estaba acostumbrado y empecé a ganar plata y claro, nunca había visto que locura, imagínate encima jugar en ese equipo y ganar la Copa Libertador Intercontinental te daban dólares y vos decís que es esto, claro, era nunca visto bueno, pero fue una satisfacción empezar a poder, yo a mi viejo cuando cumplió 68 años creo, ya le dije que no trabajes más, mi viejo todavía se levantaba a laburar y esa fue la satisfacción más grande de decirle que no labure más Esas son las cosas que te va dejando el fútbol, es decir, esa posibilidad de cobrar un dinero por lo que haces y de poder ayudar a tu familia que tanto te ha ayudado Yo soy el tipo más agradecido del mundo a lo que hago, yo por eso, yo lógicamente gracias a lo que hago, pude salvar a darle una vida a mis viejos distintos, a mis hijos distintos que nada tuve yo, a mucha gente, a amigos, a familiares entonces soy un agradecido de lo que hago y no reniego de lo que hago y sé lo que me toca también vivir y aguantar, pero lo aguanto porque el fútbol me dio todo entonces sería un ingrato si dejara de meterle todo lo que le meto al fútbol Y de ahí rápidamente escalás en Verona, en Italia Sí, en el 88 me venden a mí, lo venden primero a Canigia y vamos a jugar un torneo con la selección argentina en cuadrangular y ando muy bien y ahí me llevan también a mí al Verona y bueno, arranco en Verona esa vida ¿Cuánto tiempo tuviste en Italia? Ocho años ¿Ocho años? ¿Cómo fue vivir en Italia y cómo es Italia? Sí, a ver, Italia es hermoso, no hay nada más lindo, es un país fantástico con todo montaña, mar, naturaleza, buena comida, así que fue espectacular Italia fue un paso hermoso, estuve en Verona, estuve en Roma viviendo 3 años en el Alasio y después 4 años en Ascoli, Ascoli es la ciudad de 50.000 habitantes, bellísima con mar y nieve después en la montaña, terrible y lo que comes y no hay además bueno 8 años inolvidables y fui al fútbol, digamos, en ese momento el fútbol del I, donde estaba Diego, donde estaba toda la banda de los mejores jugadores del mundo y donde se podían jugar dos extranjeros por equipo ¿Y después a dónde recalás Pedro? Después de la vuelta a Italia Y después viene Omar Piccoli que era el ayudante de Falcioni y él jugaba en Japón y estaban buscando un jugador que haya jugado en el mundial, bueno Ah cierto, te vas a jugar a Japón 2 o 3 años Exacto, 3 años a Japón, jugadores con requisitos de… bueno ahí cuando me voy a Japón y justo bueno nace Gianluca, no nace en Japón pero nace en Argentina pero fue el año 95 Esos años donde se va por ejemplo Medina Bello, algunos jugadores a Ramón Díaz ¿no? Claro, Medina Bello, Visconti, Ramón Díaz, estaba Esquilacci, Dunga… Toto Esquilacci, Giorginio, Leonardo, Visconti, yo fui con Piccoli, con Hugo Maradona, bueno era un montón de personas… Una linda band… Una linda band… Sí, una linda band… ¿Cómo puede vivir ahí también? No, a ver, el que no se ha harto de vivir a Japón es porque no… a ver, yo tenía todas las comodidades, entonces vivía en un país terrible, con todo, me daban de todo, la verdad que fue hermoso vivir en Japón… ¿Y de ahí volvés al fútbol argentino? Ahí me voy a… vengo acá al casamiento de Perroni con la hija de Gribol y nada, Carlos me dice, viste, ¿por qué no volví a gimnasia? No volví, porque no volví a Argentina, a gimnasia, y le digo, bueno, voy a ver, le digo y… le digo, porque tengo contrato, vuelvo allá y quedo sin… quedo sin equipo porque justo agarra Pachamé de técnico y nos saca a todos argentinos, entonces yo llame a Gribol y le digo, Carlos queda pendiente, no sé, usted me dijo, no sé si todavía sirve, sí, venite, venite y… en diciembre del 96 llego a gimnasia. Ahí le recalás en el lobo, ahí lo conoces a Timoteo… Ya lo conocí a Timoteo de River. Claro, de esa época, que pobre Timoteo… Sí… Le costó River… Sí, le costó… Lo que pasa es que él venía de farlo, de una… de una estructura más… más tranquila, esto… Sí, ver jugadores como contaba de Gochea, con una parada y… Igual cuando se fueron, el cabezón Ruggeri pidió la palabra y le pidió disculpas, como que tardaron en conocerlo, pero que él no tenía maldad, que al contrario, que quería… Pero bueno… Fue así… Siempre el bien para el jugador… Exacto… Pero después bueno, caigo en gimnasia y… Bueno, y arranca toda… toda una locura… ¿Cómo arranca ese amor? Justamente a este punto vamos llegando… ¿Cómo arranca ese amor con gimnasia? Yo creo que yo llevo a los 31 años y… Y la gente piensa… En aquel momento… Hoy 31 años es joven… Pero en aquel momento… Sí, eras grande… Se retiraban a los 34 los jugadores… Sí, es como que decís… Oh, este vino a robarla acá el club… Viste… Y ta, 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 ta… Y arranco jugando… Y bueno, mi estilo… Yo estaba físicamente impecable… Y mi estilo era de… De sacrificarme, de correr… Y era un tipo accesible a la gente… Entonces, como que me empezaron a tomar cariño… Pienso que… Que arranco por ahí… Y en la cancha andaba bien… Y era un tipo… Había jugador mundial… Había jugador de selección… Era para la ciudad algo importante… Que vaya un jugador de selección… Y que encima esté bien… Porque generalmente el futbolista va muerto… Sí, sí, generalmente… Salvo casos excepcionales… De, qué sé yo… Verón Estudiantes… Francesco Lien River… Bueno… Y arranque ahí… Hasta el Beto Marse… Bueno, el Beto mismo… Tuvo… Un año fantástico… Bueno, llegué a jugar con el Beto también… Lógicamente… Pero bueno, ganó una camada… Terrible… Con los Mellizos… Marse… Cualbornoa… Y bueno… Todos… Coco… Salvinetti… No sé… Y bueno… No me equivoco… Y en esos años de gimnasia… ¿Dónde peleaba campeonatos? Y fue una época dorada de gimnasia… Yo estaba bien económicamente… Lógicamente se ganaba siempre… Se luchaba los campeonatos todos los años… Se iban las copas… Se ganaban todos los clásicos… Bueno, era una época… Terrible… A nivel… Club… A nivel… El fútbol… Y podías contratar jugadores… Que de ellos… Contratabas dos jugadores… Traías… A Marcico… Y Albornoa… El otro año fui yo… Después… Bueno… Aparecían… Cufré… Chirola… Mesera… Los categorías 78… Que iban apareciendo… Era… Era… ¿Qué te llamó la atención… Más allá de que vos… Lo conocías a Timoteo de River… Pero digo… Otra cosa es tenerlo directamente… De lleno en gimnasia… Con… Con otra edad… Con otra visión del fútbol… Era distinto vivir en gimnasia… Para Timoteo también… Viste… La gente es más… La gente de gimnasia… Era pasional… Era… Eso es verdad… Vos hoy… En… El estado de ánimo de la gente… No es el mismo que aquella época… En aquella época te decían… Vamos a juntarnos acá… En la distancia chica… Iban mil personas… Ahí en la guardilla… En las fiestas del salame… Del día del amigo… Hoy… Hoy… Que se yo… Hoy… Era más unido gimnasia… El gimnasio estaba muy unido… No había hoy… Como hoy… Tantas diferencias… No había… ¿Por qué hay tanta diferencia? Pedro… Uno lo nota también en la plata… Porque… Si se juntan todos los triperos… Yo te diría… Que pueden hacer un club… No… Demasiado grande… Yo creo que hay un problema… No había… Y esto no es culpa del periodismo… Lo que voy a decir… Porque no había tanto periodismo… No había tantas… ¿Cómo se llama? Audiciones… De… Radiales… Radiales… De gimnasia… Hoy hay… Diez… 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 Quien habla mal… Quien habla bien… Quien te mata… Quien no… Genera un clima… Donde empezás a tener adeptos a favor… Adeptos en contra… Es una pelea constante… Antes gimnasia era… Ir a la cancha era gimnasia… Nada más… Todos… Todos era gimnasia… Hoy… Si está el que tiene el banco… El que te gusta… Y está feliz… O no… El que no te quiere… Y está… No te quiere ver en el banco… Y yo creo que acá… Lo que se priorizaba antes era gimnasia… No importaba… Quien juega… Y quien dirija… Pero bueno… Se ha generado un clima un poco distinto… Hostil… A veces… Y también va de la mano… A veces… Bueno… La situación… Y los momentos que estás viviendo… Pero bueno… Hay que pelear… Hay que seguir… Hay que levantar… Y que da vueltas historias… De vueltas… ¿Te has quedado amigo… De aquella época de gimnasio? Si… Todos… Que se yo… Chirola… Mesera… Gatti… El Colosaba… Aurelio… Caballo… El Gulli… Que estuvimos alejados… Pero nos volvimos a encontrar… Leonose… El Coco… Bueno… Todos… No… Pata Pereira… Con todos los tipos… Con los que todavía no seguimos viendo… Muy bien… Y de ahí… De gimnasio… Y de gimnasio… Bueno… Quedo libre… Te toca irte… Se retira la camiseta número 21… Pedro… ¿Qué significó eso? Claro… Primero… Me voy… Me voy mal… Porque yo no me quería ir… Yo me quería retirar en el club… Y bueno… En la época de Guisande… Con Ramaciotti… Me dejan libre… Que yo… No era conflictivo… Y ya me habían bajado el 70% de sueldo… Pero no es que era un problema el sueldo… Mi sueldo no era un problema… Yo ganaba… Me habían bajado… Ganaba 2 pesos con 40… Para lo que era el fútbol… Y bueno… Nada… Quedo libre… Ya me iba a retirar… Me vine a buscar… Arsenal… No quise ir… Porque pensé que Arsenal… Te iba a ir a la B… Claro… Te vas a darmine… Si… Tuve buen ojo… Porque al final se fue a la B este año… Recién… Y nada… Campeón de todos… Yo no iba a jugar más… Hasta que me llama Pepe Basualdo… Para que le de una mano en darmine… Sin tantas obligaciones… Y fui a jugar el último año… Porque vos a Pepe lo conocés… De la Selección… De la Selección… Y la verdad que le agradecí… Porque me pasé un año inolvidable… El mejor año que pasé… ¿El mejor gol lo hiciste ahí? Ahí es el mejor gol… ¿De tu vida? ¿El de Chilena? Sí, el de Chilena… Pero aparte… Me di cuenta de lo que era jugar… Por la pasión del fútbol… Era… Que la pelota te pique dos veces más… Sí… La gente… En los alambrados… Es algo terrible… ¡Pedro! ¡Pedro! No, era… Yo hago… ¿Qué es lo peor que te han gritado en una cancha de la Sele? Sí, fracasado… De la Pípica, ¿no? De la Pípica, ¿no? Estás jugando ahí… Te dicen… No sabes a qué fuiste… Pero hago un gol… Hago justo el gol del Ascenso… Aparte de la Chilena o el gol del Ascenso en el último minuto… Y me acuerdo la emoción de la gente en alambrado… Era terrible… En la cancha de JJ Turquiza… Había 10.000 personas… Terrible fue… La vuelta… Campana… Inolvidable… Lindo… Lindo momento… Lindo golazo… Vamos a tratar después de buscarlo… Porque está vigente… Obviamente… En este momento… Ya sí existía la computadora… Sí… Está… Está… Bueno… Ahí automáticamente te despedís del fútbol… Sí… Ya dejó de jugar… Yo me fui preparando… Lo padeciste… No viste jugadores que lo padecen… No, no… Yo me fui dando cuenta que el fútbol ya… Ya me sentía que mi cuerpo no respondía… Y me fui dando cuenta que se terminaba… Me fui preparando… Y después bueno… Termina… Y me pongo a trabajar en una empresa que representaba a jugadores de básquet… ¿De básquet? Sí… ¿Cómo llegaste a la vida? Con Pichi Serizola… Con Pichi Serizola… Pichi Serizola… Que hoy trabaja en el básquet de La Plata… Bueno… En la asociación de básquet… Y me dice… Si no quería laburar… Para la empresa… Que querían laburar en el fútbol también… Me acuerdo que llevamos al Huevo Sánchez… A Pancho Hasen… Laburado con el Loco Montenegro… Y bueno… Pero yo quería dirigir… No me gustaba eso… Ah… No era el tuyo… No… Me mandaron a España a llevar un par de jugadores… Yo me tenía que sentar… Le dieron los contratos… Me sentía mal… No me gustaba… Claro… No estabas entorniente… No estabas en tu salsa… No… Y un día aparece… Jorge Vidal… Que era un muchacho de La Plata… Y me… Y por medio de que era conocido de Manzur… Pepe Manzur… Me consigue… Me consigue la posibilidad de empezar… Y soy el primero… Que arranca… Soy el pionero… Digamos… Que arranca con… Que Godoy Cruz le da la posibilidad de dirigir… Claro… A un tipo que es desconocido… Para lo que es… El técnico… Exacto… Y bueno… Después vinieron… Leo… Batista… Azad… Coca… Palermo… Hasta el mismo Oldrá… Oldrá… El mismo Dabove… Lo de damals… Las bajas… Oberta… Tigo… 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 Gracias por ver el video.